La tenista cucuteña María Camila Osorio hizo historia hoy domingo al conseguir el título Belius Open en la categoría juvenil, el último gran slam en la temporada, que se convierte en el campeonato más importante ganado por un tenista colombiano en la historia en la categoría junior del deporte blanco. María Camila dominó absolutamente a la estadounidense Alexandra Yepifanova, a la que derrotó en 50 minutos de partido con un contundente 6-1-6-0. Me divertí, hice lo que siempre hago, jugar al máximo y jugar bola por bola. Fui sacando poco a poco, me puse 3-1-3, bueno gané 6 bien seguidos y ya dije como que bueno, ya me salté, ya casi sin pies y ya el segundo set también fue así, fue un poco más apretado pero bueno, lo importante es que lo saque adelante. Osorio cerró con broche de oro su carrera en la categoría juvenil, en la que llegó a ubicarse como número 4 del mundo en el escalafón de la ITF. Además del título Belius Open 2019, logró acceder a semifinales del Roland Garros en el 2019 y en el US Open del año anterior. Asimismo, en el 2018 fue subcampeona del ITF Juniors Master, el torneo al que al final de año reúne a los ocho mejores deportistas del campeonato, en el que también pudo participar en el 2017 cuando terminó en el quinto lugar. María Camila acumuló 16 victorias consecutivas en las últimas tres semanas, en las que logró dos títulos profesionales de $25,000 en Guayaquil y hoy en el US Open en los Estados Unidos. Gran cierre de la cucuteña en su carrera como juvenil y buen presagio de lo que será siendo profesional.